¡Apsa! 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 no te toca, hasta que te toca, rebota y rebota como la pelota, restalla y restalla, le falla y las cosas se quesan en casa, el ritmo no da la talla, mira no tire la toalla, revive se llama metralla, falla que falla que falla, mira te dice el canalla, el ritmo se queda en el naya, me gusta comer papaya, la nena queda toda pa allá, mira que más falla que ya, mira comiendo el plan, no hay pa na, come pa el pota ya, baby na, dame ma, ma, ma y pégate para más, toa k toki dogo, paña faña, cama paña, todavía en vallar, cama polisi huacha RUN, 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 TOA BESAR RUN, 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 PUSIÑON WEI, RUN, 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 TOA BESAR RUN, 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 USIÑON WEI, RUN, RUN, TOA BESAR RUN, 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 PUSIÑON WEI, RUN, RUN, TOA BESAR RUN, 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 ¡Vamos zum Best! ¡Vamos a Állas, vá式as! ¡Cueve este en el llanto! ¡Djetas al любo del tra petite c slang! ¡Eres el plástico ni Tageza! los que nos ayudan en la vida yo me dígué que me está lastimando que te perdió la obra que te saía para que tú te siras te sorprende los que nos ayudan tu comeces que te preparas de tus sistemas todo el mundo no los ac courses la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!